Pues venga, bienvenidos una vez más a esta sesión en directo de opciones binarias. Recordad, como siempre, trabajaremos en gráficos de un minuto y el tiempo de expiración será a dos minutos. ¿De acuerdo? Vamos a tener controlado, gente, euro libra. Euro libra. Vamos a ver si no se nos escapa. Vamos a ver si no se nos escapa. Voy a poner opción baja. Pero opciones binarias es importante el punto de entrada, ¿de acuerdo? O sea que me gustaría cogerla, creo, con un mejor precio. Euro libra. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. A ver. Si tenemos alguna cosita, recordad, como siempre, a la finalización de la sesión, compartimos un rato juntos para compartir experiencias, para que preguntéis, para lo que queráis. Más allá de dar unas señales o enseñaros una manera de operar, lo que queremos también es aportar valor, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos a través de esos minutos que compartimos después todos juntos, en los cuales, pues bueno, hay gente en la sala pues que ya lleva tiempo también y que os puede ayudar bastante a conocer sus experiencias y demás. Y es yo a lo que le doy más valor del servicio realmente que os estamos ofreciendo, es el rato que compartimos más allá de la operativa, ¿de acuerdo? Que también sirve para que veáis realmente cómo funciona este negocio, que hay rachas buenas, que hay rachas malas, que hay que tener unas reglas de autocontrol, hay que tener un trading plan y todas estas cosas, ¿no? Pues más allá de eso, lo que yo más valor le doy es el rato que compartimos después todos juntos, ¿de acuerdo? Y así me lo hace llegar la gente que normalmente sigue nuestra sandanza. Gente, vengan, a ver si aparece alguna cosa, que ahora está la cosa. Que no veo especialmente nada, ¿eh? Está la cosa así, así ahora, ¿eh? No, 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 no. Ah, está la cosa así, así ahora. Bueno, está la cosa para ver qué pasa. Radita. Vamos a ver. Vamos a ver controlado la libra dólar neozelandés. Vamos a ver controlado la libra dólar neozelandés para un stake 1, tiempo de expiración a 2 minutos, de acuerdo, libra dólar neozelandés. Formación sube. Vamos a ver. 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 gente, paciencia nunca hay que dar por ganada, por perdida en operación como decimos siempre, de acuerdo así que vamos a esperar a que finalice el tiempo de expiración y pase lo que pase nosotros habremos seguido nuestra gestión y habremos lanzado la operación en un punto donde nuestro sistema decía que teníamos que entrar, a partir de aquí se puede ganar o se puede perder evidentemente, de acuerdo falta mucho todavía 30 segundos todo el día y ¡Gracias! Ahora tenemos ITM Ahora primero ya la tenemos ITM Venga, vamos a ver si vemos alguna más Bona, 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 bona Este... Estaba mirando el gráfico semanal gráfico semanal que parecería que como si estuviera dibujando, ¿verdad? Vamos a ver si estuviera dibujando un hombro cabeza a hombro, ¿verdad, gente? ¿Lo vemos o no? Ahora bien No podría ser que esto se viniera aquí, pues lo que sería la rotura de esta neckline todos los manuales dicen que aquí, en esta rotura hay que ponerse cortos, ¿de acuerdo? Y esto, pues bueno suele fallar bastante también ¿de acuerdo? Porque aquí sería un buen punto donde las manos fuertes posiblemente van a ir a buscar casar sus órdenes de compra aprovechando que aquí casi todo el mundo en esta rotura se suele poner corta o sea que mucho ojo con esto, ¿de acuerdo? Bueno Vamos a ver Hay veces que aunque estemos operando pues el corto plazo no va mal no va mal pues tener controlado también el largo para otro tipo de operativa más swing más long más a largo plazo ¿de acuerdo? o sea es un modo de invertir también de tener tu dinero pues que bueno que también no está mal te da bastante libertad ¿de acuerdo? En el sentido que realmente pues colocando órdenes pendientes y demás y training stops pues la operativa prácticamente se maneja sola ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? lo hago un poco suizo bueno 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 llegamos ya casi 20 minutos de sesión ya de estos me colocaré por aquí algún a mirar si hay algún tipo de de alarma y colocaremos esos 20 minutos ¿de acuerdo? es un ejercicio que a la gente que a veces pues hemos mentalizado pues se lo hacemos se ponga en una alarma y cada día pues fijamos se fija en su trading plan el tiempo de operativa no más allá de esos 45 minutos una hora y cuando suena tiene que cerrarlo absolutamente todo ¿de acuerdo? sobre todo al principio después ya cuando llevan más tiempo pues se pueden dejar las operaciones corriendo con un trading stop una vez ya se ha recogido aparte de los beneficios por ejemplo del día ¿de acuerdo? y en fin aprender a utilizar estas herramientas para que te den la mayor libertad posible y no tener que estar dejándote las pestañas mirando gráficos durante horas y horas ¿eh? mucho ojo con esto ¿eh gente? debéis delimitaros el tiempo de operativa y eso tiene que estar en vuestro trading plan y tenéis que ser también muy disciplinado con su aplicación si no dólar franco suizo me hubiera gustado cogerlo bastante más abajo ¿dónde se está escapando? bueno no pasa nada no pasa nada gente ya os decimos que esto no va de lanzar 15 operaciones cada día yo por lo que vengo observando más allá de 3-4 operaciones yo considero que la persona empieza ya a perder un poco los papeles y ya es que ya no sé ya es su ego porque por cada operación que salga vaya bien o vaya mal pues su ego se va haciendo cada vez más grande cada vez quiere con más fuerza tomar el control ¿de acuerdo? y cada vez la persona pues tenemos menos capacidad de resistencia a ese intento de control del ego de nuestra operativa entonces operar más de esas 3-4 operaciones como máximo al día de verdad que es complicado complicado soportarlo en el largo plazo y esto es así gente y mucho ojo porque hay mucho mucho ludópata en esto y un ludópata acaba perdiendo dinero siempre o sea a largo plazo por más que gane un día que gane dos que gane un mes que triplique la cuenta que la multiplique por 10 sintiéndolo mucho siempre va a haber un día en el cual el señor Mercado lo va a poner en su sitio y se va a quedar con todo lo que él creía que tenía que había ganado porque hasta esa es otra hasta que no esté en vuestra cuenta de vuestro banco de verdad de toda la vida por así decirlo hasta que no esté ese dinero de esas ganancias de esos beneficios en esa cuenta pues realmente ni estáis viviendo de esto ni le estáis sacando ningún tipo de rentabilidad a ello tampoco sencillamente tenéis una cuenta abierta en un broker a veces he hecho un depósito tenéis aquí un mérito de acuerdo que va subiendo y va bajando en función de vuestra operativa pero ya está de acuerdo no podéis coger e ir con la cuenta de broker y pagar en un restaurante de acuerdo por ejemplo así que en fin pero todo esto forma parte de la gestión monetaria de la gestión de capital de acuerdo que tampoco es que te la expliquen en muchos sitios sinceramente pero bueno poco a poco vamos aprendiendo cada día pues bueno gente llevamos ya 20 minutos de sesión solo nos ha salido una operación que ha salido bien de acuerdo acabamos con más 080 unidades de acuerdo recordad que ahora compartimos unos ratos todos juntos para que podáis preguntar lo que queráis de acuerdo gente entonces